¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos haciendo, como siempre, como todas las noches, el programa en directo aquí en la red. Tres días estuvo el canciller boliviano de nuestro país en una visita no oficial y que ha provocado hartos encuentros poco amistosos con Bolivia. Es lo que vamos a comenzar y conversar esta noche. Estamos con Samuel Fernández. Él es embajador, bueno, ha sido embajador, es analista internacional académico de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Samuel? Muchas gracias por acompañarnos. No, feliz de estar contigo, Beatriz. Una maravilla de volver a encontrarte. Sí, porque hemos hablado varias veces con Itos, a propósito de La Haya, con Perú y ahora con Bolivia. Es verdad. Samuel, es una buena respuesta por parte de Chile el decir, lo dijo, lo anunció ayer el canciller chileno, que desde ahora en adelante, en una señal que claramente es poco amistosa, lo voy a decir así, decir que a cualquier diplomático boliviano que ingrese a nuestro país, ¿se le va a exigir visa? Yo creo que es una respuesta que ellos, no sé si la esperaron, pero en todo caso era la que correspondía. ¿Por qué? Porque el año 1995 hicimos un acuerdo muy similar al que tenemos con muchísimos países, que es un acuerdo de exención de visas diplomáticas, de visas oficiales, de visas, digamos, de personal que representa al Estado. Eso es una facilidad que normalmente se otorga para que las cosas funcionen de manera normal. Pero cuidado, requiere de un acuerdo cuando esas personas, haciendo uso de su exención de visa, utilizando esos documentos, esos pasaportes especiales o diplomáticos para ingresar al país, eso tiene que acordarse con el país que los recibe. Cuando se hace privadamente pueden entrar con cualquier documento, pero si no, se utiliza esto. Y esto no lo hicieron, ahí estuvo el problema. Intentaron pasar que no los controlaran, intentaron que nadie revisara nada, intentaron la cosa más insólita, que el SAC, que es todopoderoso y sabemos en todas partes cómo controla, que el saltar por encima. La declaración de uno de los ministros fue aún más difícil. Dijo, no tengo nada que declarar, que traía fruta. Caramba, o sea, es una provocación. Beatriz, uno no realiza un viaje con 58 personas al país del lado con el cual tenemos las relaciones que tenemos de manera improvisada, de buena fe. No controlaron absolutamente nada. Vinieron a inspeccionar algo como si fuera propio. Ahí está la reacción. Samuel, podría haber, porque esto lo anunció Bolivia, no es que David Choquehuanca, el canciller de ellos, entrara y estando en Chile ya no se entrara a eso. Ellos anunciaron, o sea, esto estaba todo previsto, va a ir el canciller, va a entrar como turista, quiere inspeccionar, no como visita oficial, o sea, lo había anunciado Bolivia. Así es. ¿Había otra alternativa para el gobierno de Chile, por ejemplo, negarle la entrada? Podría haber sido, pero eso era realmente, ¿por qué? Si depende de lo que venían a hacer. Era inamistoso, lo han hecho permanentemente. Ahora, las condiciones en que se realizó el viaje, con una advertencia muy breve, muy de última hora. Sí, fue dos o tres días antes. No importa, puede ser, eso hasta puede pasar, pero el problema está en los lugares que querían visitar. Si se van a ir al casino de Arica, o se van a ir a dar una vuelta por, no sé, por la playa, perfecto, no hay ningún problema. Tienen todo abierto y no le podríamos negar. Pero con dos antecedentes. Primero, él venía como canciller de Bolivia. En ningún momento dijo que iba a venir como una persona más, aunque dijera que es privado. Pero venía el canciller, el vicecanciller, venían embajadores, venían parlamentarios, venía prensa. Había un grupo muy organizado. En ningún, en ningún momento dijeron esto es totalmente privado. Y podía, perdón, y podía Chile, y las autoridades chilenas, yo ponía ese ejemplo de negarle la entrada, pero había otro margen de maniobra. Por supuesto. ¿Qué otra cosa podría haber hecho la cancillería? Lo que seguramente se debe haber hecho, no, desconozco las conversaciones internas, pero debe haber dicho, señor, conforme, pero ¿a qué viene usted? ¿A qué está usando este convenio? ¿A qué viene como canciller de Bolivia? Vengo a inspeccionar. ¿Usted inspecciona qué? ¿Lo ajeno o lo propio? Uno inspecciona lo propio y resulta que los lugares que iba a inspeccionar no son propios, son chilenos. Además, cualquier persona que vaya e intente entrar en un puerto, tiene que ponerse una tenida especial, tiene que ser guiado, nadie dice, ay, me quiero ver tal cosa, no. ¿Pero se le debería haber negado la entrada en los puertos? No, de hecho no se negó, pero tampoco hizo ninguno de los trámites. Llegó y dijo, quiero entrar. ¿Por qué? Porque soy fulano. ¿Y qué? Cumpla. O sea, tanto que tuvo que esperar el segundo turno. Sí, claro. Y se tuvo que demorar algunas horas. Y fue más tan político eso, ¿no? Ahora, todo esto armado por Bolivia, mirándolo de afuera, incluso, yo digo mirándolo como periodista, digamos que uno se dedica a las comunicaciones, es una fórmula comunicacional, es una acción comunicacional. No duda. Y que estaba muy orquestado, estaba David Choquehuanca acá, estaba permanentemente en las redes sociales subiendo fotos, estaba el presidente desde Bolivia, el presidente Evo Morales, tuiteando al mismo tiempo, era toda una estrategia desplegada. Por supuesto. Esta estrategia la gana Bolivia, la ganó Bolivia. No, la ganó al comienzo, porque la iniciativa corrió por cuenta de ellos y fue una iniciativa bastante bien, o sea, un show bastante bien montado, hay que decirlo. Sin embargo, la reacción que tuvo Chile no la esperaron. Primero, lo trataron como se debía, pero dentro de los pautas que debían ser, sin ningún trato especial. O sea, esperaban que hubiese algo más agresivo a lo mejor, ¿o no? A lo mejor más agresivo o a lo mejor, digamos, menos agresivo. Tal vez íbamos a decir conforme, en fin, pase. Pero ellos esperaban, venían a provocar y lo consiguieron. Pero la respuesta fue, llamémosle, equivalente a lo que ellos hacían. Y yo creo que lo que más descolocó a la delegación boliviana fue el hecho que finalmente pudieron entrar. Demostraron que no venían a tratar de solucionar nada, sino a provocar. No venían a solucionar ningún problema, sino que venían a provocar el problema de otra manera. Un problema que iba a ser aún más complicado. El problema de decir, usted, señor Chile, no me está cumpliendo el tratado de 1904. Y ese es un objetivo muy serio. Es un objetivo superior. Y es un objetivo que puede llevarnos a una situación muy complicada, Beatriz. Bueno, de hecho, Samuel, le quería preguntar por eso. Lo que vienen justamente es a decir, no se está cumpliendo el tratado. Así es. O sea, venían como a ver si podían constatar eso. Y seguramente lo van a ocupar en algo de la argumentación, me imagino. Seguro. Documentado, con fotos, en fin. ¿Puede demostrarse algo de eso? Y recordar un poquito, Samuel, para todos los que nos están escuchando. ¿Qué aspecto de este tratado es lo que viene a ver Choquehuanca y a provocar algo? ¿Y puede hacerlo? ¿Hay algo de verdad en lo que puede decir Bolivia? A ver, tenemos que exponernos muy en claro. El tratado de 1904, primero, digamos que fue hecho 20 años después del término de las hostilidades. Tiene dos condiciones centrales. La primera es intercambio, o sea, el territorio que Chile había obtenido en la guerra se traspasa. Y definitivamente y de manera permanente a Chile. A cambio, Chile le da las facilidades de tránsito, de circulación para los productos bolivianos y la salida de productos bolivianos por los puertos del Pacífico. Ni siquiera le indica el puerto. Puede ocupar cualquiera. Por lógica, el más cercano. Antofagasta, Arica, Iquique, todas esas posibilidades están abiertas. De manera que ellos allí le han dado las facilidades. Y ha ido aumentando en un trato bilateral cada vez más específicas las facilidades. Además, se pagó una cantidad enorme de 350 mil libras esterlinas de plata en ese momento. Se financió la construcción de ferrocarriles dentro del territorio boliviano. Y una serie de otras compensaciones. Pero el hecho de que se inspeccione los lugares del puerto que están para que se produzca la salida de los productos bolivianos no existe. En ese tratado no. A lo mejor, y fíjate Beatriz que voy a poner algo que puede ser antipático. A lo mejor, y supongamos, Chile no ha cumplido en algo de las horas, en el tiempo de almacenamiento, en la facilidad para que los camiones carguen y descarguen. Estoy inventando. Pongamos que lo exista. A pesar de que Chile lo incumpliera, no está en ningún momento tocando el tratado de 1904. Entonces, malamente nos pueden decir, usted lo cumplió. Samuel, ¿hay un efecto internacional con esto? Ya voy a entrar después a lo que pasa internamente en Bolivia. Lo voy a dejar aparte por mientras. Bien. ¿Hay un efecto internacional? Porque esto se recoge por la prensa internacional. Puede ser una anodita pequeña, yo no digo que sea de grandes titulares. No, es realmente pequeña. Exactamente. Pero se recogen las ediciones internacionales de los diarios europeos que se estupulan por toda América Latina. En fin. ¿Esto puede llegar a oídos de la Corte? ¿Tiene que ver también con una especie de propaganda o publicidad orientada a lo que está pasando en la Corte Internacional? Es lo que ellos buscan. No hay ninguna duda. Ellos tienen varios objetivos. Y uno de estos es tratar de sensibilizar a la opinión pública interna, para comenzar. Pero también la opinión pública internacional. Y dentro de ella, la Corte. Aquí yo dudo que la Corte esté leyendo este tipo de noticias. Tienen un alto de pleitos infinitos. Hacemos a Dios, ¿no? Es enorme. Vale decir, tampoco tendría una influencia de ninguna naturaleza. Porque este tipo de mala relación entre países que por algo están ante la Corte en un pleito es normal. Y que se digan de todo es normal. Lo que pasa es que hay cosas que se dicen que no trascienden a la Corte de manera jurídica. Porque lo que está diciendo, y los insultos, y la intervencionismo, los adjetivos bolivianos, que bien los conocemos, nos han tratado de piratas, nos han tratado de todo. Súper duro. Yo estaba leyendo todos los twitters de Evo Morales, todos los twitters de la delegación. Porque no son todos del canciller Choquehuanca, sino de varios de la delegación. Y se ocupan adjetivos muy duros. Muy duros. Eso echa por tierra lo que vienen a buscar. Porque eso demuestra que ha sido buscado por una provocación. Y los insultos ya estaban hasta preparados para ser dichos. Samuel, ¿es el momento más bajo de las relaciones con Bolivia? Después de estar en guerra, sí. O sea, que el canciller dice, desde hace, no sé, 100 años que no teníamos un roce tan fuerte con Bolivia. ¿Por qué? Porque ha sido provocado y buscado. Si el tema está en que ellos tienen este objetivo, pensando que van a atraer, digamos, al mundo internacional y a los líderes. Pero aquí ha sucedido algo, Beatriz, que es necesario que se sepa. Los viajes que ha hecho Evo Morales ha tenido más problemas que beneficios. Para empezar... Perdón, me refiero a estos viajes donde, no sé, logra que hay que la red, que el líder... ¿Diga algo que el Papa diga? Por supuesto. Pero es una obviedad. Porque, ¿qué ha dicho a su vuelta en el viaje con el Papa? ¿O qué dijo de Angela Merkel y los que ha visitado? La lógica. Le planteó el problema. ¿Qué le iban a decir? Oiga, que bien, Evo, haga la guerra. No, diálogo. Diálogo, converse, solucione este problema. Y ya lleva demasiado tiempo. Eso es una buena voluntad. Pero él lo tomó como que es un apoyo. Entonces, cuidado. Puede aparecer que está tergiversando lo que verdaderamente es la intención de los líderes. De suerte que no creo que le haya ido muy bien. Luego, en el ámbito latinoamericano, por supuesto que tenía muchos más partidarios. Hoy están preocupados de otras cosas. Tenemos un Maduro que mejor se preocupe bien de sus cosas. Y complicado. Ya no está Chávez. Ya no están los Kirchner. Ya no están. Y así. Tampoco está Dilma en Brasil. Estoy hablando de gente que lo ha, al menos, apoyado de manera bastante evidente. Ya no lo están. Ya no están los. Están perdiendo ese objetivo. Entonces, queda otro objetivo. Queda el objetivo de tratar de culpabilizarnos de una violación flagrante de un tratado que no contempla estas cosas, sino que son reglamentos o pequeños acuerdos posteriores. No incluidos en el tratado. Porque el tratado tiene la particularidad no solo de lo que hemos conversado. Fijar el límite. Samuel, vamos a hacer una pausa. A la vuelta, quiero que Samuel nos conteste, nos diga cuál es la mirada que tiene respecto a la Cancillería en todos estos puntos, en todos estos momentos, sobre todo llegando a este, digamos, con las relaciones con Bolivia. Hacemos una pausa. Volvemos. Espérenos. Sigue siendo entrevista verdadera. Chile ha cambiado en la actitud de la Cancillería también. ¿Ha cambiado cómo? Ha cambiado de la siguiente manera. Para empezar, durante mucho tiempo solamente esperábamos que nos reclamaran, esperábamos que nos demandaran, esperábamos que mandaran las notas de protesta, aceptábamos de mala manera o con alguna respuesta los insultos. Pero ahora tomamos la iniciativa. Lo que nunca imaginó Bolivia era que verdaderamente demandáramos por el río Silala. Ya, y partió esta estrategia distinta con la demanda por el Silala. Y ellos han quedado bastante descolocados con esta iniciativa que cambia lo que ha sido el Chile siempre más pacífico, tratando de no buscar provocaciones. Ya, y usted prueba eso de la Cancillería. Evidencia. Ahora, esto hay un cambio. Y este cambio es un cambio muy notable y es un cambio interesante que los ha descolocado. Porque las respuestas han sido verdaderamente incomprensibles. Estamos hablando de gente inteligente, estamos hablando de un país, estamos hablando de cosas que no deben ser tratadas a la ligera. En una relación solamente consular, sin haber ningún tipo de relación diplomática, pero que tiene una necesidad porque por supuesto que requieren de la salida esta que se facilita Chile por los puertos chilenos. Naturalmente les gustan las ventajas que Chile le otorga. Por supuesto que traen productos, el 80% de los puertos está dedicado a ello. De manera que hay una ventaja real. No pueden arriesgar esa ventaja. Arriesgarla es una inconsciencia, pero sin embargo están buscando ese riesgo. Porque están buscando a lo mejor objetivo a los cuales ellos son capaces de arriesgar ese tipo de ventaja con tal de un objetivo. ¿Cuáles? No sé. Puede ser internos. ¿Por qué no? Pueden ser objetivos de lo del tratado que conversábamos. Pero aquí hay una maniobra que no hemos podido determinar. Eso sí, la respuesta nuestra que ha sido acorde a la provocación. Que es la de las visas. Exactamente. El tema de las visas. Esta cortesía. La razón que se ha dado me deja una impresión muy administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que alegamos porque utilizaron pasaportes y las ventajas de este acuerdo de exención de manera incorrecta. A ver, ¿cómo? ¿Cómo debería haber sido? Claro. Ellos debieron primero haber dado la nómina completa, los números de los pasaportes, solicitar que lo iban a utilizar, abtenerse a una, a que fuera una contraparte chilena que recibiera al canciller sin ser oficial, pero que le diera la facilidad y que le diera el resguardo, que le diera la seguridad que hoy es necesaria en cualquier viaje de autoridad. Eso lo entiendo, pero la postura chilena, el decir, a ver, como respuesta a esto que pasó, nosotros vamos a terminar con esta cortesía de que no se le pedía la visa a los diplomáticos. ¿Es una buena reacción de Chile? ¿Debería haber sido de otra manera? Es una reacción administrativa, insisto. ¿Y debió ser política? Debió haber sido más política. ¿A qué es lo que yo voy? La intencionalidad de ello es voy a revisar y voy a inspeccionar las facilidades que usted país me está entregando. ¿Con tanta gente? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué quiere inspeccionar para facilitarlo? Oiga, explíqueme, ¿qué va a inspeccionar en terreno ajeno, en lugar ajeno? Ahora, ¿usted viene a inspeccionar? Mire, depende, yo le voy a poner un par de horas nomás para que inspeccione. No lo acepta, no viene. Así de simple. Esa es la respuesta política, o habría sido una respuesta política, pero no dar una respuesta, respuesta, a mi entender me quedó con un gusto poco. O sea, como que iba a ser fuerte, pero fue yéndose por lo administrativo. Fue porque no, a ver, no llenó el formulario. Ya. Entre comillas. Y básicamente la decisión no es porque no llenó el formulario, sino que es una respuesta política. Y la razón de por. Y la idea es que fuera claramente política. Ninguna duda. Es una respuesta, es decir, el objetivo político de tan trascendencia que ha hecho Bolivia, arriesgando todo lo que hace y buscando una provocación en serio, debió haber sido respondida aún más fuerte. No con un convenio de visa, debió haber sido, señor, aquí no cabe eso, le vamos a seguir cumpliendo todo, perfecto, pero su actitud, su política de venir a inspeccionar lo ajeno no corresponde. Samuel, ¿qué va a pasar ahora con la relación? Ya que hay, o sea, la que enseguida lo dice, este es el punto más bajo de hace 100 años de la relación con Bolivia. ¿Qué significa de esto para los próximos meses? Estamos además en la Haya, en dos cosas distintas, demandados por ello, nosotros demandándolo. ¿Qué se puede esperar de la relación con Bolivia? Yo creo que van a continuar en una campaña porque hasta ahora piensan que les ha ido bien. Luego han empezado a ver que la respuesta chilena, no obstante tener alguna poca dimensión, poca tonalidad, podría haber sido aún más alta, más fuerte, va a insistir, pero cuidado, la primera reacción ya la tenemos, ellos no eliminan las visas y sin embargo Chile sí. Ellos van a tener que pedir las autorizaciones, declaración de ellos, unilateral. Sí, Pablo Morales dice, nosotros seguimos siendo amables, son ellos los que no son amables. Claro, entonces a lo mejor tenemos un momento de racionalidad y ese momento es el decir, no escalemos, no sigamos en esta pelea, porque esto nos lleva a una situación en que no me conviene, en definitiva, no me conviene como país, ni a Chile le conviene que ellos no salgan, ni a ellos les conviene no salir. De hecho Samuel quería ir por esa línea porque yo sé que plantearlo hoy día, con todo esto encima es bien impopular, porque efectivamente todos quedamos un poquito resentidos con todo lo que se puso sobre la mesa, o sea, la forma en que Evo Morales habló, en fin, es fuerte, es fuerte para uno como chileno independiente de la postura que tenga y lo amistoso y si cree en las fronteras o no cree en las fronteras, pero mirando este otro camino que tiene que ver más con esta mirada más integradora, esta mirada donde uno dice, bueno, como Chile ojalá tuviéramos las mejores relaciones con los vecinos, siendo que es complejo, porque es como la casa en el vecindario, uno quiere llevarse bien con los vecinos, es parte, o sea, para que todos avancemos juntos, hay toda una mirada respecto a, por ejemplo, mirando lo que hace Europa, que fue impotando sus fronteras, en fin, cuál es la posibilidad en América Latina, mirando esa línea argumentativa, con Bolivia esto quede como para años luego al futuro, o sea, vamos en contra de lo que uno podría esperar, que es unirse más, tener una colaboración distinta, cooperación, en fin. Es tan cierto, Beatriz, lo que tú dices que pensemos en una cosa que es la más simple de entender, más allá de los acuerdos comerciales, porque existe un acuerdo económico, y entendamos que no sabemos en qué estado está, porque reclaman por todo, en fin, entendamos eso. Pero pensemos en un solo detalle, el más simple de todo, el agua que hay en el norte, en uno de los desiertos más serios del mundo, esa agua la están peleando, esa agua la están negando, esa agua tenemos que tener un pleito para que se declare que efectivamente es un curso de agua internacional y no un arroyuelo que es propiedad exclusiva de Bolivia. O sea, esto entendámonos, un agua que es vital, ellos tienen los recursos, nosotros tenemos otros, ¿por qué no se complementan? Porque no quieren. Entonces, eso es ceguera. Pero no quieren solo ellos o también es parte de nosotros que nunca hemos querido. No, nosotros hemos tenido una voluntad más abierta. Lo que pasa es que las condicionantes que ellos colocan para que esto sea posible son las que no podemos aceptar, entendamos. Ahora, ¿tiene que ver con la inconsciencia de la guerra? ¡Absoluta! De nosotros haber, no sé, sentido triunfadores de una guerra que fue hace todo este año, pero, y ellos los perdedores, entonces siempre tenemos eso en el inconsciente. Absolutamente, si esto es un resultado de lo que vea la historia. No hemos dado vuelta a la página de la historia, desgraciadamente, y eso es una realidad. Entendamos lo siguiente, los 13 puntos que se empezaron a conversar desde el año 2007, se alcanzó una preacuerdo y entre ellos los ríos, entre ellos el Silala, justamente, se, en cerca de 8 de los puntos, eran absolutamente ventajosos. Yo no digo que eran lo ideal, pero era una etapa de conversación que pudo haberse explorado hasta lo que fuere posible. Condicionaron todo al punto 6, que era la salida al mar. Y lo que piden, en definitiva, allí es, oiga, devuélvame a Antofagasta. ¿Qué? No. Entonces, es imposible, es una condición que no se puede cumplir. Ese es el trasfondo. Porque cualquiera sea la maniobra de lo que están pidiendo, al pedir algo que la contraparte no puede absolutamente aceptar, el que sabe, está forzando al quiebre de la negociación. Samuel Fernández, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Beatriz, ha sido magnífico. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un resumen de noticias.